Dices que no entiendo que mis besos son invierno Nuestros sueños ya perdieron su color Dices que has buscado en mi mirada una esperanza Una palabra que no sabe del dolor Y es verdad lo hice mal pero debes saber Si te vas se me cae el cielo Tan cansado de ser Quédate, sin ti no puedo Eres todo lo que tengo y yo No puedo solo Llévate este silencio Desdibuja todo el que doy yo No puedo solo Sácame de ti Sálvame de ti Descáltame que yo no puedo solo Dices que no entiendo que perdí mis sentimientos Nuestros sueños ya perdieron su color Sé que poco a poco fui borrando de tus ojos Las promesas que creaba mi ilusión Y es verdad lo hice mal pero debes saber Si te vas se me cae el cielo Quédate, sin ti no puedo Eres todo lo que tengo y yo no puedo solo Llévate este silencio Llévate este silencio Y es verdad lo hice mal pero no puedo solo Y es verdad lo hice mal pero no puedo solo Y es verdad lo hice mal pero no puedo solo Llévate este silencio Y es verdad lo hice mal pero no puedo solo Llévate este silencio Llévate este silencio Desdibuja todo el que doy yo No puedo solo Sácame de ti Sálvame de ti Descáltame que yo Yo no puedo solo No puedo solo No puedo solo Conmigo